Hola a todos, con orgullo represento a más tantas en Miss Universe Cuba 2024. Yo vengo de la ciudad de Los Puentes, una provincia hermosa que tiene la playa más bella del país, Varadero. Soy Lissandra Burgoy y tengo 28 años. Crecí en Pueblo Nuevo, donde viví con mi familia hasta los 17 años. Disfruté mucho mi niñez en ese lugar que siempre llevaré en mi corazón. Durante esos años practiqué ballet, también asistí a la escuela de deporte donde hice nado sincronizado y polo acuático, mi deporte favorito. En el 2012 me mudé a los Estados Unidos, un país que me recibió con los brazos abiertos y me ha enseñado validosas lecciones. Gracias a esas experiencias me he convertido en la mujer que soy hoy en día. El camino no ha sido fácil, pero la dedicación y la constancia que he tenido me ha llevado a cumplir cada uno de mis años. Aquí en Miami terminé mi 12 grados y luego empecé en la Universidad Internacional de la Florida. Es fallida, donde estoy a punto de graduarme en contabilidad. Actualmente trabajo como modelo profesional. Tengo el compromiso, la dedicación y la disciplina para representar dignamente a la mujer cubana. Ante todo el universo, llevar un mensaje positivo al mundo. Quiero representar a la próxima Miss Universe Cuba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta un próximo video! ¡Bye, bye!